¿Qué hay otra vez? ¡Aquí! 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 ¡Laura! ¡La de Ramón! ¡Dime, cercate! ¡Cercate con ella! ¡Cuñado, vamos a jugar! ¡Ve! A ver... ¡Ah, espérate! ¡Venga! ¡Cuñado! Puedo ir a la calle de... Espera, que no me lo sé, es perdido. ¡Eso es la Juat y Chuchu! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡24, vos! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Chuchu! Chuchu, chuchu! Que la coche? Eh! Aguile, guisore, guisore! Y le guisore! Esto es mi chobrino. Parabéns! Ay! Vamo a jugar ya! Vamo jugandote! Alba, me gustan tus bravas con carabela, Alba. ¿A que sí?